Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, ese es el sorteo 63-39 para este viernes 17 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de lotería del Luis Aralda y de Edora Ciudadana. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en frenos. Ganadores atentos, su número es 6, 2, 5, 4, verifiquemos, 6, 2, 5, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Palestina. Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.